Oh, wow, me pareció que daba para empezar así, estaba bien, che, ¿vieron lo de Lance Armstrong? Es el que canta, el que canta, no, es complicadísimo ese, ¿no? Entre la crepa y el, entre la crepa y el Louis Armstrong, bueno, Louis Armstrong, uy, ese es Louis Armstrong, ese es Louis Armstrong, no hizo nada malo, escuchá, 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 no, no le cantes arriba, no le cantes arriba, de boludo, pará, estúpido, pero dejálo, es la voz más linda del universo. Está terminando toda la canción, escuchá, embusteale el micrófono, boludo, te estás muriendo, me hace muy mal, escuchá, pará, pará, me estás poniendo todo rojo, pará, te están llorando los ojos, idiota, pará, oh, idiota, escuchá. Ay, te odio, te odio, te odio, te odio por toda mi alma, lo odio, lo odio, lo odio, madre. ¡Basta, verga! Te tomas tu agua. ¿Ya estás? ¿Ya estás? ¡Basta! Me quedé hablando shared. Escuchá. Estaba la gente muriendo en Vietnam cuando este hijo de puta cantaba esto. No, no. Bueno, prepara, no le vas a hallar culpa a él de algo que no... No, no le pagó el gobierno para sacar este hit. No, creo que no. Me voy a morir mal. Sí. Bueno, ¿qué pasó con Luis Armstrong? Con mi última entrega. Con Lance, Lance. Ah, Lance. No, ni siquiera era Luis. ¿Eh? Ni siquiera era Luis. Todo esto al pedo. Con Lance Armstrong, que era un ciclista. Sí. Que se había ganado siete Grand Tours de no sé qué. Tours de France. Tours de France y todo eso. Y se descubrió hace poco, tuvo también unos casos ahí en quilombos de doping en su momento. Sí. Pero se descubrió que ganaba todo porque, a ver, por ejemplo, iban a una montaña que nadie podía llegarlo y pasaba a él como si nada. Y dijeron, ah, bueno, es un súper dotado del atletismo. Sí. Bueno, ni siquiera era doping lo que estaba haciendo en esa época. Había puesto, esperá, en un momento se descubrió que había doping. Primero. Primero. Primero era eso, pero uno es lo que uno esperaría. Sí. Está papoteado, está corriendo más rápido, está saltando más alto, bla, bla, bla. Sí. Pero esto era todavía más simple. Era una cuestión mecánica porque se había puesto un motorcito en la bicicleta. No. ¿Cómo? El Chabón ganó siete tours con un motorcito en la bicicleta. ¿Cómo es? Ahí lo tenemos. ¿Cómo es? No, no jodas, no jodas. Pará, pará, pará. Sí, se lo juro por Dios, chicos. Esto que estamos hablando es una información real. Una noticia real. No, no, no. Pero pará. Como siete. Pero pará, pará. Ahora vamos a lo del motor. Sí. Lo primero que pienso es... Qué verga. Ganaste, o sea, ganaste algo haciendo mucha, pero mucha trampa. Mucha trampa. O sea, ni siquiera terminás siendo vos. O sea, ¿cuál es la gracia? Claro, porque... Y la plata. ¿Cuál es la gracia? Era imposible. La guita, porque la guita no se la vas a sacar. Todos los contratos que tuvo con distintas marcas todos estos años, todo. ¿Cómo se la reclaman? Está bien, bueno, pero se supone... ¿La fue? La tienen Seychelles con la de Edu. Yo creo que ni siquiera es la guita. Creo que quería ganar, ¿entendés? Como esa gente que no le importa. O sea, porque ponéle y lo hacés en el primero y pasó, y pasó. Y decís, bueno, me retiro. Siete más hizo. Seis más. Pero pará, se supone que el amor a... Digo, yo... Si uno habla con mentes competitivas... Sí. O sea, hay una mente competitiva que es la de que quiere ganar. Pero esa mente competitiva, si gana haciendo trampa... Sí. No le sirve ganar. No le importa nada. Miremos, acá hay un video para que vean... Como van dando y se descubre que tiene un gesto que toca atrás del asiento. Van a ver que ese gesto lo tiene en todas las carreras. Lo descubrieron ahora. Miren, ahí va. Va otra. Otra, el hijo de puta. A teque, teque, teque. Esto es Puki. Y de pronto... Pero pará, esto es una carrera de bicis. ¿No hay boxes tipo de revisar toda la bicicleta completa y todo? Como si fuera carrera de autos. No sé si no le revisaron la bici. Igual lo tenía... Es todo un sistema que está escondido. A ver, volví a poner en la imagen anterior, Nicú. Pero, pera, pera, pera. Porque lo hacen todo. ¿No puede ir en cana por fraude? Y no, ya está. Le sacaron todos los premios. Sí, pero hay que sacarle la casa, no los premios. Hay que sacarle todo lo que se pagó con su carrera. Aparte tiene más quilombo, Lance Armstrong. No entiendo, no entiendo esto. A ver, poné de nuevo la imagen anterior, Nicú. ¿La imagen querés ver? La del motor. La del circuito, la del motor. Me refería a esa, perdón. La imagen fija, la imagen fija. La de cómo funciona el motor. Pero entienden a lo que voy, ¿no? O sea, ¿cuál es la gracia de ganar así? Yo tampoco, no lo entiendo. Y me parece absurdo. Tamposo, pero de... Porque además no es que estás... A ver. El tema del doping, a veces... Si se pone una batería en un bolsillo, debajo del bolsillo. Se puede esconder en un bolsillo, debajo del sillín. El motor se activa... O dentro de la botella de agua. Qué hijo de puta, mirá vos, una batería dentro del agua. Hay gente que se puede poner adelante, él lo tenía puesto atrás. Vieron que él toca algo atrás, que uno creería que se estaba acomodando la calza esa que usan de spandex. Y en realidad no. Y lo que hacía esto no es un gran motor, es algo muy chico, pero es lo que necesitaba, lo que le... Sí, un ayudín. Son las diferencias. Es lo que hacía esos segundos que le hacían ganar la carrera por sobre otros. Claro, ayuda, ayuda. Ayuda. Bueno, sigo pensando... Quizás soy muy ingenuo yo en el... En el mundo del ciclismo debe ser... A mí no se me va a ocurrir que esto va a pasar. Como que se caiga al mundo, bols. Como que me digas, no sé, Muhammad Ali... Más o menos, sí. Al final se compró todas las peleas. Claro, claro. Ni siquiera me papoteé y gané. No, 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 le pagué al otro para que pierda. Sí. Sí, porque si no podríamos hacer unas... Se puso un motor. Claro, una carrera de todos papoteados sigue siendo unos humanos pegándose con superpoderes. Pero, digo... Qué loco, qué loco. Muy tramposo. Muy... Pero extremo. Muy ridículo. Y además, también se inyectaba algo. Cortisona, parece que se inyectaba. ¡Oh! Simulante. O sea, no tenía... Muy tramposo. El talento de este hombre no... Es cero. Es cero. Es ser un tramposo. Bueno, yo sigo maquinando en la mía. Es como Aladín que vive con la lámpara mágica. Claro. Está bien, pero lo que digo es... Uno hace trampas... Sí. Sigo pensando en esto, ¿no? Uno hace trampas en cosas que en general no le interesa, donde no se le juega algo de... No, sí, es absurdo. Por ejemplo, no sé, vos sos estrampa, te macheteás en el colegio, un examen. El ventajismo está en esas cosas que no son muy importantes para uno. Claro. Si yo hago toda una carrera basada en la mentira, es un engaño también a uno. Es como hay una cosa muy heavy psicológicamente de... Porque el chabón dice, soy el mejor, vive él en su propia mentira. Sí, sí, sí. A eso me refiero. Y diciéndole a la gente cosas como, onda, nunca... Hay que trabajar muy duro, porque aparte todos los discursos eran... Y esto, lo importante es romperse el lomo. Y el flaco estaba con un motor que lo hacía ir más rápido. Ahora, perdón. Voy a ofender a un montón de gente, pero el ciclismo no tiene emociones. Está bien, igual. Es una competencia que no nos emociona. Está buenísimo. No, no se emociona. A mí un toque me emociona, me gusta. ¿En serio? Sí. Un tour de France. Re lindo. A mí no. Tengo un amigo, el Gordo Facu, fanático, le mando un abrazo. Sí. El Gordo Facu y Tame. Sí. Dos personas. Entonces, digo, este tipo tiene una vida de película, por lo menos. Acá hay una película. Acá hay una biografía para contar. Esto ya lo mostraron. ¿Cuándo descubrió el motor? ¿Cuándo habló con un ingeniero mecánico que le dijo... Dijo, yo te puedo meter un motorcito así que te ayuda. Y él le dijo, dale, lo hacemos. Tú ganas el primer tour de France. Vuelve al ingeniero, le dice, hacemos un motor mejor. Está, tú, segundo tour de France. Ahí tenés una peli. Hay una peli. Hay una serie, por lo menos. Un químico le dice, ¿no conocés la cortisona? No. Tú que te la clavas acá, así, mientras te estás atando los cordones. Tú que tú que en el tobillo salís como loco. Listo, bárbaro, la hacemos. Tercer tour de France. Ahí tenés toda una... ¿Es este el garca ese que aparece ahí? El que aparece ahí. Qué increíble. Qué historia increíble. Es increíble esta historia. Tiene mucho de la historia de este tipo. Porque en un momento también él se enferma de cáncer y aparece siendo una... Se recupera y es como una historia de esas inspiracionales. ¿Vieron? Claro, como que él venció al cáncer también. Pero no, al final no era cáncer, era un resfriado. No sabemos. Adulteró los estudios para decir tengo cáncer, pero en realidad no tenía nada. Me parece que eso era posta, pero bueno. Bueno, en el 2012 la USADA usada acusó formalmente a Armstrong de usar transfusiones de sangre, testosterona y corticoides entre el 98 y el 2011. ¿Y qué pasó ahí? Bla, bla, bla. Todo el quilombo con todos los amigos. Mirá, hijo de... Sanción de por vida. Y bien. Y le quitaron los siete tours. Está perfecto. Que le saquen todo. Pero sí. Sí, pero ahora saltó la ficha del motorcito o esto está del 2012. Esto ya estaba con el... No, no, lo del motor es ahora. Ahora, ahora. Qué loco. Alguien se puso a mirar estos videos en calidad 144p y descubrió que había algo raro. Sí, me re flasheó. Me re flasheó. Toca el botoncito. No lo puedo creer, boludo. Qué tramposo. Es muy tramposo él. Un montón de guita se robó. Esto es una estafa. Por eso digo que para mí puede ser una causa penal tranquilamente. Es todo. Uy. Pero cómo tocaba. No, pero no es la misma. No es la misma. No es la misma persona. No es la misma persona. Como el que me hace hacer mal. Te lo mereces. Te lo mereces. No me tosas. Vamos, te pico. Tramposo. Uh. Eruca. Magú. Oiga. La canción que me metió en el mundo Eruca Sativa. Escuché esta canción hace varios años ya y dije, ¿qué es esta banda? Uh. Tonon, tonon, tonon. Eruca Sativa. Magú en Queridos Humanos. Quedan.